muy buenas a todas chicas y chicos estamos un día más por el canal y hoy os traigo una de las cositas que bueno he bicheado hace pocos días y me ha gustado tanto que decidió pues mira vamos a ponérselo y es nada más y nada menos que en la palabra cupra aquí en la parrilla vale así que nada las tengo ahí que me han llegado hace un rato y nada vamos a abrirlas y yo la enseño vale así que nada me por ellas me las han enviado los de acá producto vale la verdad es que es de impresión 13 y me las han enviado en color amarillo por aquí qué bonitas qué bonitas o mirar qué calidad mirar qué calidad de letras las tenemos aquí o qué bonitas preciosas y nada pues las pegaremos aquí vamos pegando aquí y para pegarlas ahí voy a utilizar esto pvc gel que es pegamento para pegar cosas de plástico sabe así que si no funciona con eso pues bueno tiraremos de cinta de doble cara me viene aquí algo más mira viene aquí un par de llaveros qué guapo este vale y luego este que es para para mi cuñado porque mi cuñado tiene el mismo coche y como se las ha puesto también pues también me ha llegado el llavero para él y no sé si hago más y no, ya está vale vale chicos tengo calor y tengo aquí una servilleta porque estoy sudando vale chicos voy a poneros un plano un poquito más cerca y empezamos con ello vale 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 chicos pues nada vamos a empezar con el tema vamos a hostia que se me sale el pegamento de aquí vamos a primero a poner la P vale porque nos va a servir de guía para poner las otras letras a ver que no se me vaya le echo un poquito de pegamento listo y vamos a ver que nos quede centrada vale desentrada vale lo voy a mirar desde un poquito atrás vale pues es ahí ahora nos vamos a ir a la U vale hacemos la misma función dejamos que tire un poquito y voy a soplar para que tire esto un poquito vale vale ahora nos vamos a a la R la R de todo esto os dejaré el link en la descripción hombre del pegamento no creo porque al final pegamento lo podéis conseguir en cualquier lado pero si os voy a dejar el de el de el de la página vale del chico que me las ha hecho porque la verdad es que que tienen una calidad súper súper buena lo voy a dejar ahí a todo esto hay que dejar después que se seque bien seco claro vale vamos vamos a por la C esto después hay que dejarlo que se seque bien evidentemente y espero que eso que no pase nada y que se pueda quedar aquí por mucho mucho tiempo no es más o menos lo hace el día de aquí vale ahora ya nos vamos a volar así que chicos esto es una modificación bueno modificación un añadido bastante barato porque me han valido 12 euros las letras y yo creo que le queda pues muy muy bien la verdad muy muy requete muy bien yo creo que esto en cuanto seque y tire lo que queda espectacular la verdad lo estoy viendo desde atrás ahora de todos modos os voy a sacar lo típico de unas escenas épicas estoy para aquí hablando para aquí atrás que os decía que ahora de todos modos nos están mirando desde atrás para comprobar que más o menos estaba todo bien a la misma distancia y que ahora perdón os voy a sacar unas escenas épicas y ya habéis visto fácil sencillo y queda la verdad que muy bonito así que nada vámonos a las escenas épicas voy a ver 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 bueno chicos pues ya estamos aquí de vuelta la verdad es que ha quedado mejor de lo que me esperaba yo que iba a quedar el color es muy vivo y muy parecido al del coche y me alegro un montón de que hayan quedado súper bien y ahora solo hay que esperar que seque el pegamento y ya os informaré vale si nada chicos os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción de donde las he comprado por si vosotros las queréis también y nada nos vemos en un siguiente vídeo del cochecito así que bueno a ver que lo siguiente porque como siempre tengo mirado a muchas cosas pero la cosa va poco a poco las cosas de palacios más despacio así que nos vemos muy pronto y chao chao ooooh